Hola, somos la familia García Rivas, tenemos tres hijos, Fabricio, de cuatro años, Frida, de dos y medio, Frida de dos y medio, y Franto, aquí, Franto tiene un año. Bueno, mi historia es, mis hijos, tengo mis tres hijos, son muy perversos, todo el día se la pasan jugando, Fabricio, él va a pre-K-4, es un niño muy inteligente, ya puede leer, ya puede leer, ¿cómo se llama tu maestra? Micepeda. Ella se llama Micepeda. Frida, el otro año va a ir a la escuela. Somos una familia muy feliz. Micepeda.